¡Hola! El edificio que tenemos aquí enfrente se llama Tabasco Qué irónico Pero bueno Eso es otro tema Bienvenidos a Audio Testa A esto que es Atascatesta Y a lo que es su gustadísima y queridísima sección de Cine y arte, chaquetitos Cine y arte, vamos a empezar con Cine y arte ¿Tiene algo que decir? Sí, pues realmente traigo una película Muy buena, es mexicana ¿Cómo se llama? Está raro eso La verdad, la mayoría de las películas mexicanas No me gustan porque tratan temas De narcos De narcos Y bueno, en fin Este Esta película se llama La posesión de Altair ¿Quién es Altair? Altair es una chica La cual Es acosada por Espíritus Por lo menos eso te da a entender la película Ok Todo se Parece ser No dicen exactamente en dónde sucedió Pero está basada en hechos reales Supuestamente Supuestamente Parece ser que está así como En el ajusco No sé, en la época de los setentas Ok Que todavía Pues no estaba tan poblado ¿No? Ok Entonces es una pareja La cual está muy feliz De haberse casado Y empiezan una serie de problemas ¿No? Los cuales Bueno pues A la chica Está Altair Supuestamente en sueños Unos ángeles Le dicen que tiene que construir Unas puertas Con ladrillos negros En su casa De ahí se empieza a comportar Extraño a la chica ¿No? Y por ende Pues el marido Busca ayuda De la hermana El marido Se inviscuye En una problemática Familiar Que ya viene De tiempo atrás Ok Esta chica Perdió a su hermanito Porque ella le dijo A sus papás En un sueño Que a su hermano Se lo habían llevado A jugar con Dios Entonces la hermana Se aleja de ella Pues porque No sé A lo mejor le tiene resentimiento No sabemos ¿No? Total Nunca encuentra al hermano Y esta chica Pasa años en terapia Con un psicólogo De aquel entonces Que eran bastante rígidos Y bueno Este psicólogo regresa ¿No? Y empieza a entrevistarla Obviamente la chica Se ve totalmente poseída Como en cualquier película Los viene a ayudar Un amigo de ellos No sé por qué Siempre tiene que ser El amigo marihuana ¿Quién sabe? Con eso Esos güeyes Tienen unos poderes Super chidos Entonces Este amigo marihuana Se va a quedar Con ellos a su casa Y empieza a registrar todo Con la cámara De este chavo Este chavo Para entonces Aquí viene realmente Donde te empiezan A indicar Ciertas cosas De la película Ajá Este chavo Se enoja con su perrito Que le regaló A la chica Y lo saca a la calle ¿El marihuana? No El novio Ok Entonces No encuentra al perrito Hasta que En una noche Este amigo El marihuana Empieza a escuchar Unas risas En el sótano Y baja Y es la morra ¿No? Entonces la morra ¿Quién sabe qué carajo Hace? Se arrodilla Ante la pared De ¿Cómo se llama? De ladrillo negro Ajá Y el pinche ladrillo Y el ladrillo Se empiezan a temblar Y se empieza a escuchar Una voz culera ¿No? Este güey funge Como el Amigo cagado ¿No? Que dice Pinche cabrón Y yo viniendo a su casa Que la chingada Ya me voy ¿No? Entonces agarra A su super combi De marihuana Y empieza a decir No mames Llegando a casa Me voy a hacer un blub Y la chingada Y justamente Antes de que se pueda Salir de la casa Aparece el perro Entonces él lo regresa Pero el perro Cuando se escapó Que tenía unos Tres días Tenía dos meses Este perro Era un perro Igualito Pero como de uno Dos años Entonces va Y se lo muestra A su compa Y ese güey dice No chingues Pues si Este güey Tiene Dos meses No puede ser este güey Y le llaman por su nombre No me acuerdo De tal nombre Y el perro responde Entonces ahí Todo se empieza A descontrolar más La hermana llega Y el pinche psicólogo También Y le entrega Al esposio Un cassette Que él grabó Cuando esta morra Tenía como No sé Seis años No sé En donde dice Que Estos ángeles Iban a jugar Con los cuatro Esta grabación Hace ilusión Al futuro Porque habían cuatro En esa casa Entonces El novio Pues obviamente Como todas las películas No creen Que se trate De algo paranormal Sino creen Que se trate De algo De la mente ¿No? Algo psicológico Algo psicológico Empieza a creer Después de oír Esa grabación Agarra a su vieja Y se la quiere llevar El compa buen pedo El marihua Deja la cámara grabando Y empiezan ahí A suscitarse Es muy clásico Cuando se trata Y véanlo En muchos videos Reales Yo digo Que si es un video Que sea el 90% real Tiene que tener Estas tres cosas Una Si están grabando Un suceso paranormal Tiene que haber Estática ¿No? O sea como que Se entrecorta La grabación Y los sonidos No se escuchan bien Solo he visto En muchos En muchos videos De cámaras De vigilancia De ese tipo de cosas Por eso Extranormal No es nada Este Extranormal Porque no pasa Esa vaina ¿No? Pero Empieza a pasar Y entonces Se ve que La imagen Bueno se ve La cámara La dejan grabando Rumbo a la ventana Y se ve Una gran luz ¿No? Entonces estos cabrones Se regresan Hechos la mocha ¿Qué significa Hechos la mocha? Hechos la madre Cagadísimos del miedo Y se empiezan A refugiar ¿Sabe? Dato curioso Y es parte De la cultura ¿Sabe de dónde Viene La palabra Hecho la mocha? Bueno Antiguamente Había una máquina A la que le decían La mocha Un ferrocarril Entonces Era la más Rápida En ese entonces Aquí en México De ahí nació El Hecho la mocha Como dato curioso Entonces Este güey Agarra la cámara En su prisa Y se le adelantan La hermana Y el esposo Ajá A un cuarto En ese cuarto Ese güey No puede entrar Y empieza a escuchar Unos gritos De los dos Entonces este güey Se refugia Como en el sótano Y Y viene una parte Pues bastante acá La verdad que Si te tiene el filo De la butaca Porque Se va la luz En todo el bar Y este güey Está así Con la luz De la cámara Y a lo lejos Se ve que hay una Persona Persona No te si Que Como que Entresale de la oscuridad Y se vuelve a regresar Y digo Persona Porque No trataba nada De Ese es un punto Que quisiera tocar luego Pero Digamos Que tengo la teoría De que Ángeles Demonios Y extraterrestres Son lo mismo Porque Ambos Tienen un patrón En común Que es Si tú Estás Con esto De las cámaras Empiezan a crear Interferencias Eso aparte De otras cosas Que he visto En algunos otros Canales Entonces Este güey Sale corriendo De la casa Y se encuentra Con Altair En el Pequeño bosquecillo Que tenían ahí Y Altair Se está Flagelando A sí misma La zona Del vientre Porque estos Extraterrestres Le dijeron O estos ángeles Que Dios Quería tener Un hijo Con ella Entonces Estaba haciendo Un legrado Ahí Sanguinario Bastardo Después de eso Este güey Intenta Como que Ayudarla Y te dan Un sobresalto Porque salen Los pinches Extraterrestres Y la agarran Y este güey Empieza a correr La pinche nave Los agarra Todos Y ahí Termina La película Entonces Está muy buena Porque Digamos que En México No tenemos Experiencia En hacer Ese tipo De películas O más bien No se han querido Meter a ese tipo De películas Más bien No se ve Inmiscuido Pero Lo hicieron Muy bien Porque El vestuario Perfecto Se te entero Los carros También Y no se que Locación Ocuparon Pero si era Por el ajusco Por no se Estaba bastante Bien este Tétrico Tétrico El pedo Ok Si se quedaron Con la duda Del perro Es que el perro Se supone que Si los aliens Te abducen Su tiempo Es como nosotros Nosotros viajamos En el tiempo Su tiempo Y el nuestro No es el mismo Y aunque te Supuestamente Te abduzcan Dos horas En tiempo Real Fueron Dos años Más o menos Pero muy buena Película La verdad Bastante Recomendable El tiempo Vital Más bien Ok Bueno De Hay alguna Otra película Hace tiempo Se estrenó Rápidos y Furiosos Digo hace tiempo Porque A pesar de que Esto lo estamos Grabando el día Justo que se Estrenó Sabemos que Esto va a salir Una o dos semanas Después de que Lo grabamos Entonces hace tiempo Se estrenó Rápidos y Furiosos Y por ahí Oí el comentario De que Pues Estaba buena Tenía demasiada acción Pero Que estaban saliendo Ya demasiado Del tema Que eran Rápidos y Furiosos Que eran los carros Carreras ¿No? No Este Y que El final Si está Muy Fumado Que Mucha gente Hubiese preferido Otro tipo De final Para terminar Ya con esta saga Es lo que Mucha gente Pensaba Pero Quien sabe ¿No? No está tan padre ¿No? Antes de que Proceda Quiero agradecer Digo Ya pasaron También como Tres semanas Algo así Fui a Puebla Fui con un grupo Que se llama Somos CDMX Es un grupo De chavos Que se Que tienen Inclusive una página Que se llama Somos CDMX Y tienen Varias páginas Por ahí Los chavos Andan a Tlatelolco Y Hacen paseos Están empezando Con esto De los paseos ¿No? Fuimos a los Túneles de Puebla Que yo desconocía Que hubiese Dichos túneles Por aquí Les voy a dejar Una foto De los túneles Pero Son enormes Y también Fuimos a un desarrollo Habitacional Que se llama Valkyria O Valkirina Algo así Este desarrollo Consta de una zona Habitacional Una zona comercial Pero esta zona Comercial es turística La cual está Muy padre Por cierto ¿No? También les voy a dejar Una foto Por la De este güey ¿No? Quería agradecerles Por el viaje Y estuvo muy padre Y Si gustan Aquí abajo Van a estar Sus datos Por si quieren Checarlo Y Darse por ahí Con ellos Una vuelta Creo que Ahorita Perdón Las próximas Que van a hacer Son a las grutas De Tolatongo Entonces No sé si las vayan a hacer Antes de que salga esto O Cuando salga esto Hasta donde me quede Lo que seguía Eran las grutas De Tolatongo Usted ya las visitó ¿Qué tal? Está bien Muy frío O sea El agua no Pero Las grutas Cuando sales Cuando sales Del agua Si hace un chingo Hace fresco Horrible Bueno para mi Ok Pues bueno Sigamos con nuestros temas Sí Sí Y nada más rápidamente Porque se nos fuga el tiempo Como estamos en esta Bueno pasó la semana santa Les voy a dejar Les voy a recomendar Un Que no se ve Abuelo de Noé Ok Al cual Dios Le hace un encargo De decir De ir a decirle A los Ángeles Ajá Que están desterrados Ok Por circunstancias Que bueno Lo verán en el libro O escucharlo En el audiolibro En Youtube está Este Muy bueno Nada más que no lo oigan solos Porque empiezan a nombrar A todos los Caídos Y ahí se da uno cuenta De que el mero mero No es el que nos han pintado Siempre Hay uno más O sea Por eso no hay que oírlo solo Exacto ¿Por qué? Da miedito Bueno Eso es En fin Eso es todo Chaquititos Del cine y arte Se nos fue el tiempo Más rápido De lo de costumbre Sí De hecho Parece que entramos En una cápsula Del tiempo Pero Yo creo que nos Mándale Le mandamos saludos A Aysen Para cuando esté esto Pues ya Habrá regresado Y por cierto Este sábado Que viene Para que ustedes vean Esto ya pasó Vamos a festejar A alguien Que es parte Indirecta De la producción Por decirlo así Sí A mi puchunguita Ahí Ahí Y pues Queríamos felicitarlo Desde aquí Desde la cabina De audio Testa Felicidades Atrasadas Pero adelantadas O como se vea Exactamente Bueno Yo soy DJ Pinguino Mix Y nos vemos En la que viene Chaquetos Chao Y ya saben Que esto no es Pornografía Chau 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 Gracias por ver el video.